El DJ número uno de la salsa, DJ Blay DJ Blay La aventura es más bonita si no miramos el tiempo en el regal Una aventura es más bonita cuando escapamos solo tú y yo Una aventura es más bonita si hacemos creer a los demás que no hay amor Una aventura es más bonita si existe dueño para cada uno de los dos Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de repente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robador queda siempre como a Dios Reventamos, estamos que reventamos Cada vez que de repente nos miramos Y los pies bajo la mesa nos tocamos Y un beso robador queda siempre como a Dios DJ Blay Quiero que tú me quedes Quiero que tú me quedes Quier, 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 quier Música Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada pasó ¿Qué sucedió? Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando tu mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Cada vez que sé Así como se fue Así vendrá En alas de desear El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida invirtió Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrá Se me vendrá A vivir nuestro sueño Hacerlo una verdad Música Quiero que tu me quedes Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que nunca me dejes Siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre DJ Blade Buscar por dentro amor DJ Blade Buscar por dentro amor Buscar por un pensamiento Escargo en tus dudas En mis adentros Quédate en lugar Estoy hecho por dentro No sé decir te quiero Pero me entrego Pocas palabras en hablar Pero sincero Uno que otro defecto Eso lo acepto Quizás no he indicado Pero me ofrezco No soy el sol que quema Pero caliento No sé de poesías Pero enternezco De pronto De pronto Un poco tosco Debo acaricio Y quererte a ti así Ese es mi visión Buscar por dentro Que pongo en juego Todos mis sentimientos Un beso y un abrazo Lo saco en el momento Que me lo pidas Que me lo pidas Buscar por dentro amor Que hay una fuente inagotable De agua fresca Y una llama Y una llama que no dejo nunca Que se apague Un corazón lleno de amor En mi impague Buscar por dentro amor Y llega como yo el total Con vencimiento Escanso tus dudas En mis adentros Que de ternura Estoy hecho por dentro DJ Blade De la vida